El mundo de las aves es vasto y diverso y entre las muchas familias que lo componen, los passeriformes destacan por su increíble variedad. Estas aves también son conocidas como aves cantoras y representan el orden más grande y diverso dentro del mundo de las aves. Este grupo incluye a más de la mitad de todas las especies de aves conocidas con una cifra que supera las 6.500 especies. Hoy te voy a hablar un poquito sobre los passeriformes. Muy buenas, naturalista. Estás escuchando Notas de Naturaleza, el podcast de Naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo u ornitóloga y amante de la fauna salvaje ibérica, ojo aquí, en general. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast de Notas de Naturaleza. Mi nombre es Iván, Iván Vega, y soy un naturalista aficionado con muchísima curiosidad y que utiliza este podcast como un cuaderno de campo sonoro. Y en el episodio de hoy, el episodio número 67, voy a hablarte sobre un orden que posiblemente sea el más importante de todos por la cantidad de especies que lo conforman y que tiene el nombre de passeriformes. Casi toda la información que te voy a dar hoy la he estado investigando, la he estado buscando y las principales fuentes son Wikipedia, como no, y alguna otra web en la que he encontrado información sobre ello. Venga, y hoy vamos a hacer el episodio rápido y no voy a irme por las ramas, ni voy a alargar esto mucho. Quiero que dure menos de 10 minutos para que sea de fácil consumo. Así que para empezar, información sobre passeriformes, sobre su taxonomía. Los passeriformes pertenecen a la clase Aves, su clase Neornites, superorden Neonatae, orden passeriformes por Linaeos en 1758. Y por debajo de este orden tenemos tres subórdenes que son Akancisiti, Tirani y Passeri. Perdón por mi pronunciación, pero yo tampoco estoy muy acostumbrado al tema más científico. Los passeriformes son un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo, como he dicho antes. Se conocen comúnmente como aves cantoras o pájaros cantores. Su éxito evolutivo se debe a diversas adaptaciones al medio, muy variadas y complejas, que comprenden desde su capacidad para posarse en los árboles, al uso de sus cantos, su inteligencia, ya que los córvidos están dentro de orden, y el uso y la complejidad y la diversidad de sus nidos. El grupo fue bautizado con el nombre latino de gorrión, passer, de la misma etimología que termino en español pájaro. Y por ello el nombre de este orden significa los que tienen forma de gorrión, es curioso. Y como he dicho antes, pues este orden está dividido en tres subórdenes, dos principales que son passer y tirani, y un tercero más reducido que se llama acancisiti. Algunas características de los passeriformes. Pues una de ellas, por ejemplo, es que tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia delante y otro hacia atrás. Esta disposición se llama anisodáctilo o anisodactilia. ¿Qué pasa? Que el dedo trasero se une a la pata al mismo nivel que los dedos frontales. No tienen membranas interdigitales, como podrían ser los patos, las anátidas, ni suelen presentar uniones entre sus dedos. Esta disposición dactilar les permite agarrarse a ramas de árboles y a superficies verticales. Y esto les permite dormir agarrados a una rama sin caerse. Otra curiosidad es que la mayoría de estas aves tienen 12 plumas en la cola y 9 o 10 plumas primarias en las alas. La mayoría de los passeriformes son aves pequeñas, de pequeño tamaño, pues como podría ser, por ejemplo, un gorrión. Pero también hay alguna especie de mayor tamaño, como podría ser, por ejemplo, el cuervo común, que supera el kilo de peso. Y como he comentado más arriba, muchos de los passeriformes tienen un sistema complejo de músculos, del que ya hablé episodios atrás, que se llama siringe y que hace que sean aves cantoras. Y antes de continuar, te voy a dejar con una grabación que realicé ya hace un tiempecito, puede que tres o cuatro años, en una riera muy cerquita de casa y en el que puedes escuchar, pues a varios passeriformes. Entre ellos, herrerillo común, curruca capirotada, curruca cabeza y negra y carbonero. Te dejo la grabación de la riera de la bóbila. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Te recuerdo que yo he dicho curruca capirotada, curruca cabeza negra, herrerillo común y carbonero. A ver si has escuchado alguno que yo me he dejado y que aparece también en el audio. Esto es Notas de Naturaleza. Y recordarte, recordarte antes de continuar con el episodio. Este podcast también tiene una newsletter que se llama Notas de Naturaleza, que la encontrarás en las notas de este episodio. El enlace para ojearla y si te interesa, pues para apuntarte. Y en el que a día de hoy hay casi 2.800 personas que la reciben y en la que pues una vez cada 10-15 días. Iba a decir cada semana, pero últimamente pues no puedo hacerlo, pero bueno, la idea es al mes recibir entre 2-3 ediciones de la newsletter. Pues te llega a tu bandeja de entrada una reflexión mía, un aprendizaje sobre la temática del podcast y enlaces a las noticias más interesantes de esa semana sobre el tema. Sobre ornitología, fauna salvaje, pues un poco de todo, ¿vale? Además, en Telegram puedes encontrar un grupo que se llama también Notas de Naturaleza, en el que también pues ya casi somos 2.000 naturalistas allí. Y en el al que estás invitado para participar y en el que se tratan muy diversos temas, pues como, pues lo mismo, temáticas relacionadas con el podcast. Ornitología, fauna ibérica, rastreo y huellas, herpetología, botánica y demás. También estás invitado y te puedes pasar si tienes Telegram, le echas un ojo y si te interesa, pues bienvenidores. Venga, y seguimos con el episodio de hoy. Más curiosidades sobre los paseriformes. Pues bien, tienen polluelos altriciales. ¿Qué quiere decir esto? Pues son pollos que nacen ciegos, desnudos o casi desnudos y que son incapaces de proveerse de alimento y necesitan unos días del cuidado de sus padres. La mayoría de estas aves ponen huevos que son coloreados en contraste con el resto de otras aves que en su mayoría ponen huevos blancos. Y luego, pues la cantidad de la puesta puede variar. Desde poner solo un huevo a lo normal en estas especies que podrían ser entre 3, 4, 5 o 6 huevos. Y bueno, pues hay especies que pueden llegar incluso a poner hasta más de 10 huevos. Suelen construir nidos elaborados que sitúan en lugares pues poco accesibles y protegidos. En árboles, en arbustos, en grietas de paredes y utilizan un montón de materiales para su construcción. Hierbas, palos, hojas, musgo, pelo de oveja, pelo de cualquier otro animal, plumas de otras especies, barro. Como he dicho, especies que... algún ejemplo para que te hagas una idea de las aves que estoy hablando. Pues el gilguero, por ejemplo, carduelis, carduelis, es un paseriforme. El gorrión, el ruiseñor o incluso pues córvidos como el arrendajo, el cuervo común. Pues también forman parte de este orden. Hay muchísimas especies, sobre todo en la península ibérica, que son de este orden. Más ejemplos, pues mitos, alondras, agateadores, mirlos, golondrinas y aviones, papamoscas, bigotudos, carboleros, hierrerillos, petirrojos, reyezuelos, estorninos, currucas, zorzales, gorriones, bisbitas... y no se acaba, no acabaría nunca. Su distribución es muy amplia, se encuentran en casi todos los hábitats del mundo, desde selvas tropicales hasta desiertos y desde regiones costeras hasta zonas montañosas. Han desarrollado adaptaciones específicas muy especializadas según su hábitat y modo de vida, como por ejemplo, pues el gorrión es un experto a vivir muy cerca o cerca de los humanos. Mientras que, por ejemplo, el tejedor, pues ha desarrollado una habilidad increíble para fabricar su nido, para tejer su nido. Algunas especies, como he dicho antes, como cuervos y loros, son conocidas por su alta inteligencia. En el podcast puedes escuchar un episodio sobre ello. Y pueden usar herramientas para resolver problemas muy complejos o incluso recordar personas o rostros humanos. Muchísimas especies son monógamas. Es decir, que las parejas se pueden mantener juntas durante toda la vida y crían a la descendencia los pollos de manera conjunta. Y también hay muchas especies de pasiriformes, la gran mayoría que realizan largas migraciones, o sea, que son aves migradoras. A pesar de su tamaño, que normalmente son aves pequeñas, pues pueden viajar miles de kilómetros. Y ya para finalizar, pues la diversidad de colores y cantos, pues ya que este orden sirve una amplia gama de aves con diferentes colores, como he dicho antes. Patrones de plumaje y así como una increíble diversidad de cantos y llamadas, que varían muchísimo de una especie a otra. Posiblemente las aves que más veas a diario, pues pertenezca a este orden, al orden de los pasiriformes. Y bueno, para finalizar, pues simplemente acabar diciendo que este grupo es fascinante, que ha logrado conquistar casi todos los rincones del planeta, pues gracias a su adaptabilidad, a su inteligencia en algunas especies y a su diversidad y especialización. Esto es Natas de naturaleza. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Si te he aportado algo, pues lo de siempre. Me puedes dejar cinco estrellas en Spotify, cinco estrellas en Apple Podcasts, además una reseña escrita en Apple Podcasts, un me gusta en iVoox, un me gusta en YouTube y un me gusta donde me puedas dejar un me gusta. Y además, ahora también me puedes comentar en Spotify, en Spotify, ¿vale? Si tienes alguna duda, sugerencia, recomendación, me puedes contactar a través de X, Instagram o Telegram con el usuario HolaIvanVega y si lo prefieres me puedes enviar un correo a olayvanvega.gmail.com Y ya sabes, aprovecha tu tiempo, sal y disfruta y nos vemos en el campo naturalista. Gracias.